Hola queridos amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, aquí desde mi lugar de residencia en Colombia, pero muy pronto tomando rumbo para Houston, Texas. Y la razón es que la arquidiócesis de Galveston Houston está organizando el maravilloso Symposium Agape versión 2017, es el sábado 11 de febrero de este año 2017, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, un día inolvidable. Permíteme que te cuente quiénes vamos a estar para servicio de la Palabra de Dios y para el servicio de todos los asistentes. Como grupo invitado para la alabanza tenemos a GESED. Predicadores, tienes a Salvador Gómez del Salvador, tienes a Alejandro Bermúdez, el de ACIPRENSA, el de EWTN, tienes a Manuel Capetillo de México, Tienes también en la alabanza a Martín Valverde, a quien segura, seguramente conoces muy bien, y por supuesto, es nuestro anfitrión, el cardenal Daniel Dinardo, del arquidiócesis de Galveston Houston. Este evento va a realizarse en el Convention Center de Houston, Texas. Es el sábado 11 de febrero, de 8 de la mañana a 8 de la noche. No te pierdas este evento único, el Symposium Agape de Evangelización y Catequesis. Si deseas más información, mira esta página web www.evangelizacionycatequesis.com Te esperamos sábado 11 de febrero, Convention Center en Houston, Texas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tu presencia, tu alimento, tu oración, todo está para el sábado 11 de febrero, Convention Center en Houston, Texas. Que Dios te bendiga y allá nos vemos.